¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva Canisco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el mariachi! Cuando suena el mariachi, el mundo canta. El mundo canta cuando suena el mariachi. Cuando el mariachi suena, el mundo canta. El mundo canta cuando suena el mariachi. Bienvenidos a la fiesta de la música más bella, donde México es el sol. Guadalajara es la estrella. Los tenampas y el mariachi con gusto les invitamos a gozar y a festejar. Y con ustedes brindamos. Cuando suena el mariachi, el mundo canta. El mundo canta cuando suena el mariachi. Cuando el mariachi suena, el mundo canta. El mundo canta cuando suena el mariachi. Cuando suena el mariachi. Cuando suena el mariachi. ¡Viva el mariachi! Muy buenas noches a todo el mundo Somos los telampas y el mariachi Les damos la bienvenida Gracias Mi niño, cuando la cara Con toda mi alma te canto a ti Después de mi larga ausencia Y a tus bellezas por fin volví En tu cuarto centenario Guadalajara te canto yo Y no grito pero digo Que yo bendigo al que te fundo Por tus mujeres morenas La vida entera contento doy Tan frescas y tan hermosas Como las rosas de reta de Dios Ah, eres la dorada cuna Donde se arrulle a mi corazón Ay, 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 ay A ver esas palmas Soy de una tierra dorada Duele agua a la cara Y el nero de Califlán Donde también hay monadas Vidas siempre chapateadas Y de buenas para amar Pueblito de mis amores Eres jardín de ilusiones Por tu estilo colonial Tus mujeres son las reinas Que amadrinan las moliendas De tu gran caña veral Bueno, a ver, por ahí arriba Ahí arriba las palmas Vámonos, vámonos Ten, 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 ten Y así semos en Jalisco También de ti son los hombres Tan cumplidores muy de verdad De Cuspan hasta Pijuamo Hasta Mazula Y muchos más Ay, así Somos en Jalisco Y en mi pueblito de Califlán Ay, 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 ay Así Somos en Jalisco Bueno, arriba las palmas Navarra Arena Ven, ven, ven Uh, uh ¡Arriba arena! ¡Arriba arena! ¡Arriba arena! Y así cantando un día me muero Esos aplausos que me brindan son mi vida Tal vez son tantos que en verdad no los merezco Pero les juro que si faltan algún día No habrá razón para querer seguir viviendo Por eso quiero que el mariachi no se calle Que le echen ganas, no me importa que amanezca Y si algún día el corazón ha de fallarme Le pido a Dios que sea una noche como esta ¡Arriba! ¡Hola! ¡Claro que sí! ¡Alegría! ¡Señor! Quiero decirles que no sé cómo pagarles Y agradecerles lo que me siguen queriendo Y ya lo saben de memoria mis amigos Que yo les canto mientras sigan aplaudiendo ¡Alegría! 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 Por eso quiero que el mariachi no se calle Que le echen ganas, no me importa que amanezca Y si algún día el corazón ha de fallarme Le pido a Dios que sea una noche como esta ¡Sí, señor! Y disfruten del mejor flor mexicano, ¡sí señor! La fiesta va a comenzar, adorne en esos portones, la fiesta va a comenzar, adorne en esos portones. Ya va llegando el mariachi cantando soles con sus guitarras y guitarrones, pa' que se alegre y se contente los corazones. Ya va llegando el mariachi cantando soles con sus guitarras y guitarrones, pa' que se alegre y se contente los corazones. Agarre su prieta pa' que se baile este lindo sol Saque polvareda pa' que retose mi corazón ¿Esto es teléfono? ¡Sí, señor! ¡Calla ya! La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría Sigue tocando el mariachi con sus violines, con sus trompetas y la viguela Pa' que se alegre y se contente mi linda suela Sigue tocando el mariachi con sus violines, con sus trompetas y la viguela Pa' que se alegre y se contente mi linda suela Agarre su prieta pa' que se baile este lindo sol Agarre su prieta pa' que se baile este lindo sol Agarre su prieta pa' que se baile este lindo sol Saque polvareda pa' que retose mi corazón ¡Sí, señor! ¡Qué bonito suena! En la fiesta del mariachi la llanera al corazón ¡Sí, señor! ¡Te agradezco! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Porque estás siempre ahí cuando subo a cada escenario Porque puedo sentirte en el antes, durante y después Por tejer las alas de mis sueños, por jalarme los pies en el suelo Este charro lleva tu nombre allí a donde estés Conciertos que llevan tu nombre, canciones que a tu nombre van Y en las frías noches prendido en las alas Cien palomas blancas llevan tu nombre a mi soledad Y de verdad con todo nuestro cariño ¡Órale! Porque cuando mi voz se quebró enjugaste mi llanto Porque inspiras y alientas mi canto una y otra vez Por millones de simples detalles Y por tantos que nunca sabré Este charro lleva tu nombre allí a donde estés Conciertos que llevan tu nombre Conciertos que llevan tu nombre, canciones que a tu nombre van Y en las frías noches prendido en las alas Cien palomas blancas llevan tu nombre a mi soledad Conciertos que llevan tu nombre a mi soledad Conciertos que llevan tu nombre, canciones que a tu nombre van Y en las frías noches prendido en las alas Cien palomas blancas llevan tu nombre a mi soledad El caminá El caminá El caminá El caminá Sí, sí Viene ya volando, no se lo dejen llegar y el chinito se anda buscando, por ahí viene el gavilán, por ahí viene ya volando, no se lo dejen llegar y el chinito se anda buscando. Ay 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 chinita, que maldito gavilán, ay 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 chinita, no te vaya a enamorar, ay 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 chinita, que maldito gavilán. Ay 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 chinita, no te vaya a enamorar. Por ahí viene el gavilán, viene por la nopalera, le gustan las jovencitas, las de 20 primavera. Por ahí viene el gavilán, viene por la nopalera, le gustan las jovencitas, las de 20 primavera. Ay 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 chinita, que maldito gavilán, ay 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 chinita, no te vaya a enamorar. Ay 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 chinita, que maldito gavilán, ay 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 chinita, no te vaya a enamorar. Por favor, arena, el aplauso para el maestro. ¡Raya! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito gavilán, con sus alitas plateadas, pero más bonitas son las solteras y casadas. ¡Ay ay ay chinita, qué maldito gavilán, ay 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 chinita, no te vaya a enamorar. Ay 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 chinita, que maldito gavilán, ay 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 chinita, no te vaya a enamorar. ¡Aplausos! 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 Caballo Prieto a Zabache, cómo olvidar que te debo la vida. Música Cuando iban a justiciarme, las fuerzas leales de Pancho Villar. Música Aquella noche nublada, una avanzada, me sorprendió. ¡Música ¡Muuuu bitch! Y tras de ser desarmado, fuí sentenciado al paredón. Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente. Apártame ese caballo, por educado y por obediente. Sabía que no me escapaba, solo pensaba en la salvación. Se la sabe la no la barra, arena. Vamos a saltarle bonito, échale bonito. Y tú mi prie, tu asabache, también pensabas igual que yo. Música mariachi. Y ese fuerte aplauso. Arriba ese gran mariachi, sí señor. Besos de la paz. Recuerdo. Recuerdo que me dijeron, pidi un deseo, a justiciarte. Yo quiero ser fusilado, en mi caballo, prieto hasta bache. Y cuando en ti me montaron, y prepararon la ejecución. Mi voz de mando esperaste, ni te abalanzaste contra el pelotón. Música Con tres palazos de Mauser, corriste a sabache, salvando mi vida. Música Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. Música No pude salvar la tuya, y hoy la amargura me hace llorar. Música ¿Cómo dice Chuchín? Por eso prieto a sabache, no he de olvidarte nunca jamás. Música ¡Sí señor! Música 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 Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Música Llorar y llorar, llorar y llorar. Música Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Música 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 Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Música 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 Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar ¿Ustedes? ¡Venga más fuerte! Después me dijo una riera ¿Qué te dijo? Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar ¡Vamos el caporal! ¡Arriba! Con dinero y sin dinero ¡Como dice! Hago cien ¡Venga fuerte! ¡Sí señor! Y mi palabra ¡Eso es! ¡Qué bonito sí señor! No tengo trono ni reina ¡Ni qué! Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Sí señor! ¡Eso! Cuando te hablen de amor Y de ilusiones ¡Sí le bonito hermanos! Y te ofrezcan un sol Y un cielo entero Si te acuerdas de mí No me menciones ¿Por qué vas a sentir ¿Por qué vas a sentir Amor del pueblo? Amén Y si quieren saber De tu pasado Cine con gusto Es preciso decir Una mentira Y que vienes Y de allá De un mundo raro Que no sabes Y llorar Que no entiendes Y de amor Y que nunca Nunca has amado Porque yo ¿A dónde voy? Hablaré de tu amor Como un sueño adorado Y olvidando el rencor Les diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber De mi pasado Pues es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfo en el amor Y que nunca he llorado Por favor Por favor Navarra Arena Un aplauso bien grande Para el mejor hermano del mundo Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan Que te digan Que yo ya no existo Que conozcas Personas más buenas Que te den Lo que no pude darte Aunque yo Te haya dado de todo Nunca más Volveré a molestarte Te adoré Te perdí ya Ni modo Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro De fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste encendidas Yo no sé Yo no sé Cómo voy a pagarlas Muchas gracias Sí, señor Oye, muchachos Mucho importante En esta noche de luna Te canta mi corazón Viene buscando fortuna Viene buscando tu amor En esta noche plateada Te vengo a cantar Mujer Tú que eres mi bien amada La dueña de mi querer Despierta mi alma Alba de mi alma A ti te llama Mi corazón Déjame ver Déjame ver Tus lindos ojos Tus labios rojos Te adoro Tus labios rojos Te adoro ¡Glorio! ¿Quién iba a decirme que tú te olvidaras de todo lo nuestro? ¿Quién iba a decirme que amor tan seguro tenía que perderlo? Yo no sé si pueda vivir sin tus ojos, vivir sin tus labios, vivir sin tus brazos, yo no sé si pueda seguir por el mundo todo hecho pedazos. No te me vayas, que no tienes corazón. Te estoy queriendo con toda mi alma y tú no entiendes mi amor. ¿Quién iba a decirme que noche tras noche te me iba olvidando? Mientras que mi pecho, minuto a minuto, te estaba adornando. Yo no sé qué pase, que al fin te me vayas, que agarres tus cosas y al fin me abandones. Yo no sé qué pase, pero hay un momento en que lloran los hombres. No te me vayas, que no tienes corazón. Te estoy queriendo con toda mi alma y tú no entiendes mi amor. Sí, señor. Sí, señor. Tengo orgullo de ser del norte el mero San Luisito porque de ahí es Monterrey De los barrios el más querido por ser el marreitero Sí señor, barrio donde nací Es por eso que soy norteño de esa tierra de ensueño que se llama Nuevo León Tierra linda que siempre sueño y que muy dentro llevo Sí señor, llevo en mi corazón Desde el cerro de la silla se divisa el panorama cuando empieza anochecer De mi tierra linda y sultana y que lleva por nombre Sí señor, ciudad de Monterrey En sus huertos hay naranjales, topilos de maizales con sus espigas en flor Sí señor, y en sus valles los mezquitales cruzan caminos reales Sí señor, bañados por el sol En mi canto ya me despido cantando este corrido que es de puro Monterrey Este suelo tan bendecido de todos tan querido Sí señor, verdad de Dios que sí Desde el cerro de la silla se divisa el panorama cuando empieza anochecer Sí señor, de mi tierra linda y sultana y que lleva por nombre Sí señor, ciudad de Monterrey Sí señor, de mi tierra linda y que lleva por nombre Sí señor, bendito, 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 bendito ¡Gracias a Dios! Disfruten de la música mexicana El son de la negra Para todos ustedes Negrita de mis pesares Ojos de papel volando Negrita de mis pesares Ojos de papel volando A todos diles que sí Pero no le digas cuajo Así me dijiste a mí Por eso vivo quedando Ay, 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 ay A todos diles que sí Y a todos diles que sí Y a todos diles que sí Por favor El mayor de los aplausos Para el mejor mariachi de nuestra tierra ¡Néctor, muchachos! Cuando me entres a mi negra Que la quiero ver aquí Con su reboso deseo La que le traje de tepí Cuando me entres a mi negra Que la quiero ver aquí Con su reboso deseo La que le traje de tepí ¡Échale bonito, muchachos! ¡Échale! ¡Échale! Por favor ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ay, qué hermosura de mujer Y he conocido Nunca en la vida había mirado Alguien igual Voy a cantarle una canción En el oído Para que sepa Que no la puedo olvidar Que no la puedo olvidar Le llevaré una serenata Con tenantas Porque ya quiero Que ella sepa De mi amor Voy a cantarle una canción En su ventana Y cuando salga Le daré mi corazón Le daré mi corazón Le daré mi corazón Para lo sé Que de verdad La quiero tanto Que lucharé Por conquistar su corazón Voy a decirle Que es mi reina Y mi tesoro Y que la quiero Con todo mi corazón Con todo mi corazón ¡Venga, vamos! ¡Alegría, no! ¡Alegría, no! ¡Alegría, no! ¡Ay, qué lindo! ¡Alegría, no! ¡Alegría, no! ¡Alegría, no! ¡Alegría, no! Tiene unos ojos Que relumbran Como estrellas Y una carita Que ya quiero acariciar Me vuelvo loco Si la tengo Aquí a mi lado Y al ver su boca La quisiera yo Besar La quisiera yo Besar ¡Ay, qué bonito Es lo que siento Aquí muy dentro Ya no quisiera De este sueño Despertar Vivir por ella Es lo que quiero Para siempre Si es que me quiere Nos tenemos Que casar Nos tenemos Que casar Ahora lo sé Que de verdad La quiero tanto Que lucharé Por conquistar Su corazón Voy a decirle Que es mi reina Y mi tesoro Y que la quiero Con todo Mi corazón Con todo Mi corazón Con todo Con todo Con todo Con todo Mi corazón Con todo ¿A dónde irá la oscura colondrina tan veloz? Sin duda va en busca de otro nido de amor. Será tal vez volando noche y día para volver con el almendro emplor. ¿A dónde irá veloz y fatigada la golondrina que de aquí se va? Porque en el viento se hallará extraviada buscando abrigo y no lo encontrará. La golondrina partió, va buscando en su vuelo el calor y hacia su nido algún día vendrá. Pero el calor de un cariño perdido yo sé muy bien que nunca volverá. La golondrina partió, va buscando en su vuelo el calor. La golondrina partió, va buscando en su vuelo el calor y hacia su nido algún día vendrá. Pero el calor de un cariño perdido yo sé muy bien que nunca volverá. ¡Suscríbete! 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 Madrecita querida, mil perdones te pido Si por esa traidora te dejé en el olvido Y ya ves, madrecita, con lo mal que ha pagado Solo tú me comprendes, solo tú me has amado Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos Y a curar, si es posible, mi alma ya hecha a pedazos Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos Y a curar, si es posible, mi alma ya hecha a pedazos Hay madrecita de mi alma, si tú pudieras sentir cuánto yo te quiero Por eso ahí viene todo el mundo saber El cariño que mi madre me dejó Amor como el de madre, solo hay uno Dios eterno para el cielo la llamo Ardube en la vagancia lejos de mi tierra Con mujeres diferentes me pasé Cansado de la vida y sus placeres A mi santa madrecita regresé Que dolor y tristeza sentí cuando vi la casita cerrada Y la puerta por donde salí se encontraba de negro pintada Como loco corrí pa'l panteón Y en su tumba rezando lloraba Pa' pedir la perdón regresé Pero ya la encontré sepultada Paseando en tu jardín Mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Y después se fue hacia ti maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son De gelbas de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son De gelbas de las mariposas contigo Paseando en tu jardín Paseando en tu jardín ¡Fuerte! Mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Qué bonita Y después se fue hacia ti maravillosa ¡Como canta Pablona! ¡Arriba! Dime si tú hoy quieres bailar con el son De gelbas de las mariposas contigo Qué bonito, vengalos allá arriba, bien fuerte Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son De gelbas de las mariposas contigo Y después se fue hacia ti maravillosa Y después se fue hacia ti maravillosa Y después se fue hacia ti maravillosa ¡Precioso! ¡Muchísimas gracias! ¡Preciosísimo! ¡Gracias! 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 La, 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 la... ¡Venga, Pamplona! La, 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 la... ¡Fuerte! ¡Espera! ¡Precioso! ¡Eperra, Esker y Casco, Iruña! Y Esker, muchas gracias. ¡Precioso! ¡Ay, Chiquiquita! ¡Arriba, Navarra, Nene! ¡Ajú! 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 ¡Excelente, Navarra! ¡Ajú! 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 ¡Así! ¡Ajú! 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 !Ajú! ¿Qué podría decirles que son valientes y nobles de verdad? Y sin que olviden sus típicas arañas, ¡qué lindo es todo lo que hay en Mazatán! ¡Ay, qué bonito paseo desventenario! ¡Ay, qué bonita también su catedral! ¡Vaya es tan pobre, parece millonario! ¡Aquí la vida se pasa sin llorar! Yo soy jovenio, nacido aquí muy lejos, y sin embargo destino en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatán ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! Perdón, si es que te he faltado, perdón Cariñito amado, ángel adorado, pide tu perdón Jamás habrá quien separe Amor de tu amor al mío, ¿por qué? Si adorarte ansiño, si esclavo al mío, pide tu perdón Si tú sabes que te quiero, con todo el corazón Con todo el corazón, con todo el corazón Tú eres el anhelo, eres mi esperanza De mi única ilusión, de mi única ilusión La que cae en mis santures días La dicha que me alcanza Con poco de amor Que es todo lo que ansía Es todo lo que ansía Mi pobre corazón Y también dedicada a nuestra mamá Que es el tesoro más preciado que tenemos Para ti, mamá Hermano, vamos a echarle bien bonito, ¿eh? Si tú sabes que te quiero, con todo el corazón Con todo el corazón, con todo el corazón Sé que tú eres el anhelo Tú eres mi esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión La que cae en mis santures días Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Es todo lo que ansía Mi pobre corazón Mi pobre corazón A los que se pregunten Y a los que te pregunten Y a los que te pregunten Al gran amor Al gran amor que por ti yo siento Y te pido me perdones Si emocionado el silencio ronco Nada mejor Nada mejor que el compás De tu cadera Y más bello que tus valles Y tus volcanes Niña hechicera Nada mejor que el baile De nuestros cuerpos Y no hay que contarles esto No sea que caigan De envidia muertos ¡Aten! Bueno, ¿dónde está su aplauso? ¡Su aplauso! A los que te pregunten Y a los que se pregunten Si aún tengo leña Para tu hoguera Déjalo ser tus ojos Que vean tu alma Amada mía Yo dejaré si asome Al gran amor Que por ti yo siento Y te pido me perdones Si emocionado al mundo Le cuento Nada mejor que el compás De tu cadera Y más bello que tus valles Y tus volcanes Niña hechicera Nada mejor que el baile De nuestros cuerpos Y no hay que contarles todo No sea que caigan De envidia muertos Y no hay que contarles todo No sea que caigan De envidia muertos A los que se pregunten A los que se pregunten Mira cómo ando mujer ¿Por qué? Por tu querer Borracho y apasionado Nomás por tu amor Mira cómo ando mi piel Eso hermano Este es bonito Cuidado a la borrachera Y a la perdición ¿Se la saben o no? No agarra arena ¿Qué? 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 Tú solo tú Así llenado de luto mi vida Abriendo una herida Abriendo una herida En mi corazón A ver cómo dice ahora Tú solo tú Eres causa De todo mi llanto De mi desencanto Y desesperación Échele mariachi Y tú que te creías Se la saben ¿no? El rey De todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todos te reías Hoy imploras cariño Aunque sea por piedad ¡Ay! ¿A dónde está el riguyo? ¿A dónde está el coraje? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Me indicas caridad Ahora arena como dice Ya ves que no es lo mismo Jamal que se ha dado ¡Qué lástima me das! Hermano Hasta que te aplaudan Ya había cogido aire Pues vuelven a coger Pero de bien abajo ¡Maldito corazón! ¡Maldito corazón! ¡Maldito corazón! Me alegra que ahora sufres Que llores y te humildes Ante ese gran amor ¡Maldito corazón! La vida lo que es ¿Qué? La vida es la ruleta ¿Qué? ¿Qué? La vida es la ruleta ¡Maldito corazón! ¡Maldito corazón! ¡Maldito corazón! Si a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar ¡Maldito corazón! A la feria de San Marcos El Verito Aguas Calientes Van llegando los valientes Con su gallo copetón Y lo traen bajo del brazo A jugarse la partida A jugarse hasta la vida Con la fe de un espolón Linda la pelea de gallos Con su público breadero Con sus chorros de dinero Y los gritos del gritón Que tosándose del gusto No se sienten ni las horas Con tequila y cantadoras Que son puro corazón ¡Viva! 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 ¡Viva la espalda! ¡Viva! 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 Y a cantarles un corrido Muy inventado Lo que ha pasado ahí en la hacienda De la hacienda de la flor En esos campos En esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron y a risa Cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pístola en mano, se le echaron y amontó Este borracho les gritaba Y soy güey gallo Cuando una bala atravesó su corazón Es solo un manejo Solo sin tu cariño voy caminando Voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mujer No he podido olvidarte Desde la noche, desde la noche que te perdí Sombras de duda y celos Solo me vuelven pensando en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Y si te encuentro vuelve otra vez Olvidar lo pasado Ya no te acuerdes de aquel ayer Olvidar lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Cuando lejos me encuentre No te acuerdes de ti Donde quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro Que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida Navarra Arena, les queremos escuchar ¿Eso lo dicen? No volveré ¡Que está bien fuerte! ¡Que no volveré! Que no volveré ¡Que no volveré! ¡Que no volveré! Bueno, ¿cómo lo dicen? No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido arreglado, donde yo tu recuerdo amaré. Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, que ven a verte perdido, como quien pierde a una estrella, que se le va al infinito. ¡Ay! ¡Ay! Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito, dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando allá allá Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Quiero que van a verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va a la infinita Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito, dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando allá allá Me quiero Los quiero Voy a... Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Aplausos Aplausos Aquella tarde de verano A la fresca sombra de un árbol Empezamos a soñar Salieron cuatro chopos bailando Como locos del fondo del rojo caudal Y un grito surgió allá en la sierra De Taconar Aplausos Aplausos Osasuna Nuestro sueño Gura enpezada Osasuna Rotofuego Suborritzua Te llevamos muy adentro Dure mi noce tan Apo Osasuna Oe, oe, oa Oe, oe Oe, oa Osasuna Gure enpezada Oe, oa Oe, oe Osasuna Nuestro sueño Los siruñacos ya están Al son del maestro Torrillas Con coco, pegaña y glaria Y otros muchos motos más Osasuna Nuestro sueño Gure enpezada Osasuna Osasuna Rofofuego Suborritzua Te llevamos muy adentro Gure mi noce tan Apo Osasuna Oe, oe, oa Osasuna Nuestro sueño Gure enpezada Osasuna Rofofuego Suborritzua Te llevamos muy adentro Gure mi noce tan Apo Osasuna Oe, oe, oa Oe, oe, oa Oe, oa Oe, oa Osasuna Gure enpezada Oe, oa Oe, oa Oe, oe Osasuna Oe, oa Oe, 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 oe Oe, 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 oe Oe, 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 oe Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar de alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Muy bien, muy bien, muy bien Y que me traigan aquí Como dicen Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti ¡Arriba las manos, Elena! ¡Tam, tam, tam, tam! Que me cierren en la sierra Al pie de los maguillales Y que me cubra esa tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí ¡No dicen! Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti Ya la camina la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa, camina, nos mira sin vernos jamás ¡Arriba! La Viquina Tiene pena y dolor La Viquina No conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él ¡Eso es Tenampa! ¡Gracias, Serafín! ¡Ese aplauso! ¡Señor! ¡Gracias, Serafín! ¡Gracias! ¡Gracias, Serafín! ¡Gracias, Serafín! ¡Gracias, Serafín! Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida Pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvida Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo Tú ya sabes que tú, en ti y en mí hay un parecido Aunque a veces por ir y venir, por ahí no somos los mismos Los amigos así, que no saben, quizás muy seguido Cuando nos encontramos, lo festejamos, vente contigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Tú ya sabes que sí, en ti y en mí hay un parecido Aunque a veces por ir y venir, por ahí no somos los mismos Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguido Cuando nos encontramos, lo festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Este amor apasionado Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver y volver, 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 volver. A tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver y volver, 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 volver. A tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. 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 A ver dónde están, dónde están los pañuelos, dónde están los periódicos. Viva San Fermín. Tres días en el entierro, dándonos su bebida. ¡Abrío! Desde Tijuana, una mañana, llevo este charro a San Fermín, era un tornado blanco y colorado, esa pamplona que antes fue gris. Mucha tocada y poco espeso, en los huesos de tanto corrido, el mariachi detiene su chamba en la plaza de Castillo. ¡Abrío! 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de julio, 7 de julio, San Fermín. ¡Abrío! 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 Una chavita, dulce y bonita, pidió muy lindo una más. Esa ranchera que hasta el alma llega, esa del rey que me hace llorar Por esos ojos de azul intenso, lanzé el sombrero de que la trompeta Yo soy el rey y tú la princesa y nos fuimos juntos por esta fecha 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril 5 de mayo, 6 de julio, 7 de julio, 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril 5 de mayo, 6 de julio, 7 de julio, 7 de julio, San Felipe Ahora es cuando el chavito este ya se enamoró y anduvo de la estafeta Para arriba y para abajo, no sabe Dios lo que hizo El tiempo acaba, vuela y se escapa Entre la estafeta y la pasión Lloran sus ojos tan claros y hermosos Frente a la vela de nuestro adiós Ya no hay palabras que lleva el viento Solo un lamento tan grande y profundo Nos soltamos lentamente los pañuelos del cuello Hasta el próximo 7 de julio 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril 5 de mayo, 6 de julio, 7 de julio, 7 de julio, 7 de julio, 4 de abril Por eso sueño este día, siete de julio, San Fermín. Siete de julio, San Fermín.